Sigo mencionando los errores de este libro de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la página 48. El término consciente está mal escrito porque falta la S después de la primera N. En la página 51 dice, espíritu humando, hacía humando en lugar de humano, evidentemente. Un grueso error. Luego, en la página 51 también dice, tres puntos en los que coinciden, así. Tres puntos en los que coinciden, ¿qué es eso? Seguramente quiso decir, tres puntos en los que coinciden tal cosa, ¿no? Pero acá, en los que coinciden. Luego, aquí en la página 51 hay una expresión en latín que se compone de dos palabras. Respondeo, dicendum, dos palabras. Y aquí, por descuido, se han soldado las dos y aparece una sola palabra. Un disparate absoluto. En la página 59 dice, el ideal del hum. No puede ser, pues es el ideal de hum. ¿Qué es el ideal del hum? En la página 67 y en la 79 el apellido Russell, del famoso filósofo británico Bertrand Russell. Está mal escrito porque le falta la última L, ¿no? Es una sola L tiene aquí, ¿no? Y son dos, pues, está mal. Luego, aquí en la página 72, debió figurar la locución adverbial sobre todo, ¿no? O sea, principalmente, especialmente, mayormente, ¿no? Eso quiere decir sobre todo. Son dos palabras, sobre y todo, ¿no? Dos palabras. Pero aquí han juntado las dos y entonces aparece una sola palabra, sobre todo, que es designativa, pues, del abrigo, ¿no? Que es un sustantivo, pues, ¿no? Que es una prenda de vestir, ¿no? Un calamitoso error. Ahora, que esto ocurra en un libro de filosofía es muy preocupante. Y que esto ocurra en una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Inca García Lázaro de la Vega es más preocupante todavía porque el jefe de este Fondo Editorial, que es el doctor Lucas Lavado, es una persona muy exigente. Yo no sé cómo ha sido posible esto. Seguramente habrá estado, pues, de viaje o no habrá podido, pues, revisar el texto. No sé, ¿no? Pero increíble. El nombre de Indias, con mayúscula inicial, es el título oficial dado, ¿no?, a las posesiones españolas de América y de Asia, ¿no? Acá, ese nombre aparece con minúscula inicial. Absurdo, ¿no? Un error grotesco. Pero así estamos. Bueno. Esta lista de errores, que no es una lista completa porque hay más errores, pero ya no sigo porque se van a cansar, ¿no? Pero esta lista de errores creo que justifica plenamente que se recoja esta edición, que se corrijan los errores y que se publique una nueva edición. Porque esto, que va a estar en manos de universitarios, entonces va a ser vehículo de difusión de errores. Y si no se recoge a tiempo esto, entonces se van, pues, a difundir, a esparcir los disparates. Y eso hay que impedirlo, pues, si la única manera es recoger la edición. Envendar la deficiencia, corregir los errores, publicar una nueva edición.